Y llega todo lo mejor que puedas. Perfecto, muchas gracias. La verdad que las sensaciones son increíbles, nunca yo creo que me podía haber llegado a imaginar que con todo este trabajo iba a conseguir poder estar en uno de los mejores equipos del mundo. Y la verdad que este estadio al salir por el túnel de vestuario da una sensación, algo único que no se vive todos los días en la vida. A mí como jugador siempre me gusta describirme como un jugador diferente, no me gusta lo típico de dar pase fácil y no arriesgarte. Yo soy un jugador que me gusta correr riesgo y que si fallo una vez y a lo mejor me tengo él por mi culpa asumo yo toda la responsabilidad. Pero sí me gusta en los equipos que voy tener esa responsabilidad, ese protagonismo que a mí me destaca. Yo creo que a este equipo le puedo dar mucha verticalidad y también puedo sacar a relucir muchas de mis facetas de ataque. Sí, en la primera federación el año pasado juegues cerca de 20 partidos. Sí, la verdad que un proyecto con un equipo como el FC Barcelona es muy ilusionante. En la etapa individual yo creo que el año pasado fue uno de los mejores que he dado mi mayor rendimiento y por eso yo creo que he podido llegar de momento hasta donde estoy y nada, con muchas ganas de seguir entrenando y seguir mejorando cada día.